Chaparrita de mi vida Haciéndote donde estoy Los besos y las caricias que me diste y que te di Te las dejo chaparrita pa' que te acuerdes de mí Ya vienes silbando el tren, el boleto ya compré No te quedes suspirando Que muy pronto volveré ¡Ay chaparrita! No te quedes suspirando Que pronto vendré por ti Para llevarte conmigo Como te lo prometí Ya me voy, ya me despido, me voy pero volveré Recuerda lo que te digo, que todo te cumpliré Ya vienes silbando el tren, el boleto ya compré No te quedes suspirando Que muy pronto volveré No te quedes suspirando No te quedes suspirando